Sabor a la manera y al estilo de la gente del sonido de Super Colombia Esta rola se basa en la página directamente para la página de Grupo Los Chupetones En este lugar Con el sello de la casa Vamos a bailar esta noche ¡Jumbia! ¡Jumbia! ¡Ay! ¡Zahor! ¡Zahor! ¡Tocha la banda! ¡Ya nos acompaña todos mis ejados! ¡Zahor Pequeños Legendarios! ¡Zahor! ¡Zahor! ¡Y son unos dos y tres Pequeños Legendarios! ¡Una y otra vez! ¡Ese huicho, cookies, cartas, nacho, chori! ¡Siempre con el Colombia! ¡Gracias! ¡Zahor! ¡El sonido de Super Callejero! ¡Es el terror de terrores de aquellos legendarios! ¡Siempre con la mejor de lo mejor! ¡Sonido Colombia! ¡Super Callejero! ¡Colombia, maníajos de corazón! ¡Colombia! ¡Zahor! ¡Cumbia! ¡Colombia! ¡Dicen no somos muchos! ¡Pero tal vez somos pocos! ¡Pequeños y legendarios! ¡O los más famosos para... ¡Junkies, Nacho, Chori! ¡Tocha la banda! ¡Dice! ¡¿Por qué no traje mota?! ¡Vaca Moreno! ¡Ves y Puebla! ¡Por qué no lo voy a hacer! ¡Pero si te traje mi saludo! ¡Para que lo des a conocer! ¡Pacachucas 21! ¡Niño y Echendo Gato Pocoyo! ¡Ese John y... ¡Sahor! ¡Todos mis llegados! ¡Pequeños y legendarios! ¡Dice yo con la raza chida! ¡Desde Cerrillo Grande! ¡Malditos niños Galaxy! ¡Hoy siempre con Super Colombia! ¡Gracias! ¡Colombia madrasa de corazón! ¡Colombia! ¡Tambores! ¡Tamborcitos con sabor! ¡Este tema se basa en la página del grupo Los Chupetones! ¡Ajá! ¡Vamos a ganar esta noche! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Colombia! ¡Dice ayer un sueño! ¡Hoy una realidad! La Organización Cuerpos de Nueva Generación ¡La pura pinche calidad! ¡Hasta el cielo parece reptil! ¡Parece en que más descanse! ¡Ese toque! ¡El famoso panda! ¡Hoy siempre con el amor, amor, amor! ¡Colombia! ¡Desde Cerrillo de las Pocinas! ¡Barrio Latino! ¡Los chingones de las cabinas! ¡Pare el famoso Richard! ¡Andrecito Carlitos! ¡Parece a Jera y ese Freddy! ¡Concha la banda! ¡Ay! ¡Para mis pequeños legendarios! ¡Hoy siempre adictos al rap! ¡Adictos al hip hop! ¡Parece el pinche cookies! ¡Neto Cuicho y Raulito! ¡Torcha la banda! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡La cumbia! ¡Ajá! ¡Sí, sí, llegamos! ¡Y aquí estamos pequeños legendarios! ¡Así lo reportamos! ¡Hoy siempre con el Colombia! ¡Ese Wicho Cookies Nacho Chori! ¡Siempre con la voz que con guisa! ¡Colombia! ¡Sabor! ¡La cumbia! ¡Ajá! ¡Desde entre sueños y ilusiones! ¡Barril Latino! ¡Por siempre parecen muy las mejores organizaciones! ¡Esto lo dice Richard Andrecito Carlitos! ¡Farros Rico! ¡Fredy Jera! ¡Echa la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Esto se invita a la bella! ¡Sea! ¡Farros Rico! ¡Tremolio Poso! ¡Osta! ¡Desde entre cables y cocinas! ¡Organización Cuervos! ¡Reportándose las mejores cabinas! ¡Ese toque reptil! ¡Parece Chayénese Panda! ¡Una yumbia de Colombia! ¡Madrazos! ¡Que suenen de putazo! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Este es el saludo con la voz que espanta! ¡En el hospital nacimos! ¡En la mejor organización hicimos! ¡En que lo cronático asesinos pusimos! ¡Parece Sirs Betito Yovas!